Salud Emocional Así que en un ratito vamos a compartir con él Que ya tenía que volver a las vacaciones, ¿no? Así me puedo ir yo, ¿sí, no? Gracias, Jean-Franco, en los controles 16.5 de temperatura Una tardecita linda, agradable Después de tantos días de lluvia y humedad Y de esa desesperación porque se vaya esta agua Que ha inundado prácticamente toda la provincia de Buenos Aires Una humedad agradable, 53% Mucho viento, no tanto como el de hoy a la mañana Pero una linda tarde de noviembre Que, bueno, va perfilando una manera distinta De empezar el verano Con mucha actividad para este mes De actividades culturales que después las vamos a nombrar Pero bueno, algo hablamos el martes pasado Y hoy vamos a seguir insistiendo En el tema de la piel En el tema del cuidado de la piel Porque Primero porque vivimos en una ciudad Que está mirando el mar Mirando el aire puro Mirando la naturaleza, ¿no? No como otras ciudades que están de espaldas A sus ríos o a sus mares Entonces, bueno, evidentemente Como población Estamos mucho más expuestos que otros Al sol y a las agresiones que tiene el sol El sol es muy lindo, es muy beneficioso Pero bueno, también nos produce lesiones Entonces, bueno, te vamos a contar un poco Cómo la cuidamos Cómo tenemos que Para qué sirve la piel Porque tiene muchas funciones Que desconocemos Y vamos a hablar bien, sí De los fotoprotectores O sea, los filtros Vamos a aprender a usar el filtro A conocer nuestros tipos de piel Y, bueno Nos habían hecho un par de preguntas al respecto Así que las vamos a ir contestando A medida que vamos hablando Pero bueno, en principio Lo importante de decir de la piel Es que es un órgano Uno no la piensa como un órgano Tenemos casi 5 kilos de peso por la piel Actúa como una barrera protectora Que en realidad lo que hace es Protegerla, el organismo Del medio que lo rodea Lo contribuye a mantener Íntegas las estructuras Los órganos del cuerpo Es un elemento de comunicación Con el entorno Tiene 3 capas La que se llama epidermis La dermis Y la hipodermis No importa tanto eso Pero las funciones son importantes Fíjate las cosas que nos hace la piel En el cuerpo Primero nos protege Nos protege de cualquier ataque Que tengamos del exterior Nos protege de los golpes Nos protege de quemaduras Nos protege de la presión De la presión atmosférica O la presión externa Que puede hacer algún objeto Participa de la pérdida de agua Y de calor Tiene que ver con el control De los gérmenes Que están en el aire En el exterior Y que funciona como una barrera protectora Después también lo que hace Es mantenernos hidratados Nosotros somos un organismo Pura agua El 70% somos agua Y la piel también Es lo que permite Y le da esa vitalidad Cuando está bien hidratada Por supuesto La piel En algunas capas de la piel Como de la epidermis Se van renovando En el curso de un mes Se renuevan Las capas de la piel Y también La piel es lo que nos da La flexibilidad Los que nos previene De las arrugas Y de las que Y la piel también nos permite Una cicatrización Cuando nos lastimamos Enciende un proceso De reparación de la piel Que termina la cicatrización También la piel Es importante En establecer Como dijimos El control Del medio interno De nuestro organismo Y también ayuda A restaurar La barrera De grasa Que tiene O de lípidos Cuando hay una necesidad De nutrición Es porque hay una falta De lípidos En la capa de la piel Los lípidos Son importantes Porque contribuyen A la restauración De las membranas Celulares De las células Que es la que justamente Hace el intercambio Del agua Adentro Y el oxígeno Y todas las funciones De cada uno De los órganos En el organismo Después Generalmente Se reproducen Y se mantienen Y se renuevan Una vez por dentro Eso te descuente Cuando por ejemplo Te cortás O se produce una herida Que en el curso De 15 a 20 días Ese episodio Se ve resuelto O cuando Te vas de vacaciones Te bronceas Y después Con el curso del mes Vas perdiendo Ese bronceado Eso tiene que ver Con la renovación De las capas De la piel También La otra De las funciones Que tiene la piel Es de Eliminar Lo que sobra En el cuerpo Y se sobra líquido Y lo elimina En forma de sudor A través de unas glándulas Que se llaman Sudoríparas Que están en la En la capa De la dermis Y Las glándulas sebáceas Que son las que También eliminan Parte de la grasa Que tiene que ver Con el untado De la piel Y con las características Que después Cada organismo Tiene Esa piel grasa Esa piel seca Bueno Tiene que ver Con estas cosas Y finalmente Otra de las cosas Que hace la piel Es la que nos Permite identificarnos Tiene Las huellas digitales Por un lado Y es la receptora Tiene todos los receptores De temperatura De presiones De calor O de frío Que son las cosas Que nos conectan Con el exterior Y que es la que Nos permite A través de ella Percibir emociones Y contestar Esas emociones Parte de esas emociones Que de las que hablamos Todos los días La piel es una De las principales Receptoras de ellas Entonces bueno Una de las cosas Que tenemos que saber Y conocer Es que tipo de piel Tenemos Y en cuanto a Cómo nos vamos a quemar Porque En función De que tipo de piel Sepamos que tenemos Nos vamos a Quemar Con el sol O nos vamos a Broncear Tranquilamente Sin ningún tipo De riesgo Porque Las radiaciones Que emite el sol Algunas son buenas Y son múltiples Porque permiten A la piel Sintetizar Por ejemplo La vitamina D Que es la que permite Absorber el calcio Para los huesos O sea que Sin vitamina C En vitamina D Perdón Por más que no Que no Que caminemos Que tomemos calcio Que comamos alimentos Ricos en calcio Si no sintetizamos La vitamina D Ese calcio No se absorbe Y sabes Cómo se activa La vitamina D Caminando solamente Bajo el sol O estando expuestos Por lo menos 30 minutos De día Al sol Eso es una cosa Muy simple Y sin embargo Uno la desconoce No se la pasa Tomando calcio Nos piden recetas Sácame recetas de calcio Pero si no toman sol No sirve de nada Entonces bueno ¿Cómo conocemos El tipo de piel Que tenemos? Y bueno Muchos estudios Se han puesto Estudiosos Se han puesto de acuerdo Y han determinado 6 fototipos Del 1 al 6 Son llamados El fototipo 1 Por ejemplo Es el típico pelirrojo Que tiene una piel Muy clara Que siempre se quema Que nunca se broncea Que tiene muchas pecas Bueno Ese es el fototipo Número 1 Que es el que Tiene que estar Más protegido Después el fototipo 2 Es un fototipo Que tiene la piel clara Que siempre se quema Que a veces Adquiere un ligero Un ligero sombreado Y que tiene también Algunas pecas De otras Este El fototipo Número 3 Que es el que Tiene la piel clara A mate A veces se quema Siempre se broncea Y se broncea bien Suavemente El fototipo 4 Es el que ya tiene La piel mate Que se conoce Con el nombre Piel mate No se quema nunca Siempre se broncea Y quemarse Quiere decir Ponerse rojo Que la piel se inflame Cuando estamos expuestos Al sol Y en cuanto Tarda en quemarse Esa piel De acuerdo a los minutos Que estamos expuestos A un sol fuerte El fototipo Quinto Es el de la piel morena Esa piel Tampoco se quema Y siempre está Bronceada Y generalmente No tiene pecas Y el fototipo 6 Finalmente Es el de la piel negra El de la raza negra Que no se quema nunca Y cuanto menor Sea ese fototipo Más elevado Tiene que ser El filtro Que uno debe utilizar Los fototipos Son sustancias Los fotoprotectores Son sustancias Que le ayudan A la piel A protegerse Del sol Para evitar Los efectos Perjudiciales Esos efectos Perjudiciales ¿Qué son? Son por un lado Las radiaciones A Que son las que generan La quemadura Del sol Y la radiación B Que es la que penetra Adentro de las papas Y es la que genera Con el tiempo La posibilidad De cambios Adentro del material Genético De la piel Y que genera El cáncer de piel Entonces Es muy importante Conocer El tipo de Fotoprotector Que tenemos que usar Después de este Tema musical Y ya recibiéndolo A Oscar Que está con nosotros Nuevamente Hola Oscar ¿Cómo estás? Hola Nora ¿Qué tal? Hola a todos ¿Viste? Sí, sí Bueno ¿Cómo te fue? ¿Bien? Muy bien Me imagino Me imagino Aparte volvió a las vacaciones Se lo ve distendido Bronceadito Se lo ve muy tranquilo Evidentemente Nos hace caso Todos los consejos Que les damos acá Señora A usted Porque él vuelve A escuchar los audios Y los toma Como algo importante Para cuidar nuestra salud No solo La de la piel Sino también La de las emociones Y la del espíritu Escuchamos un tema Y bueno Y volvemos acá A hablar de la piel Y de otras cosas Que nos quiera contar Oscar hoy